Y por otra parte, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, entregó a la Unidad de Análisis Financiero el informe de la inversión ejecutada durante el correato en las llamadas universidades emblemáticas para que se haga el rastreo de la ruta del dinero. Únicamente el 27% de las edificaciones están concluidas, y esto no lo digo yo, no lo dicen los asambleístas, lo dice un informe de Contraloría General del Estado, que ordenó a ese entonces Augusto Barrera, el secretario de Cenecid, a suspender la construcción de las edificaciones porque había fallas que debían impedirse de alguna manera la construcción de estas edificaciones. El 47% está en ejecución y el resto están suspendidas. Encontramos también 83 glosas en firme contra funcionarios y exfuncionarios de Yachay Empresa Pública.